Horóscopo de Virgo para hoy, viernes 23 de diciembre de 2022 No te precipites en tus afirmaciones en el trabajo, piensa antes de hablar, Virgo. Comprarás cosas muy necesarias y emplearás de forma acertada tu dinero. Quieres poner en práctica ciertos proyectos que no realizaste en su día. Estás en un buen momento económico, pero tienes que procurar ahorrar más. Te estás dedicando mucho a los demás, pero tienes que pensar en ti también. Te va bien en lo social y eso te proporcionará una gran seguridad en ti. En el amor, puedes conocer a una persona que se convertirá en una buena compañía o algo más. Tendrías que tener un poco más de sinceridad con tu pareja para que no desconfíe. Aunque te encuentres bien, no dejes de cuidar un poco tu estado emocional. Por el bien de tu salud, no te vendría mal seguir una dieta más sana y equilibrada para aumentar tu energía. Trata de mantener los buenos hábitos que estás empezando a desarrollar. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en Videntes.com